Entonces, lo que hace es unir a dos proposiciones simples y la característica o propiedad de la verdad, el valor de verdad de la verdad, las dos proposiciones que se está uniendo, las dos proposiciones simples que se está uniendo, tienen que ser verdad. Entonces, lo que hace es la conjunción. ¿Verdad? ¿Verdad y verdad? ¿Verdad está? ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a ver. ¿Verdad? ¿Hemos visto? Hemos visto este ejemplo. Hemos visto este ejemplo. Hemos visto este ejemplo. De las dos y las dos, después de las dos, después de las dos, después de las dos, después de las dos. ¿La verdad es que en su posición, en aquel caso, los pueblos que estamos ocupando serán verdad en la primera columna? Ahora, para darnos cuenta si estamos haciendo bien nuestra tabla de verdad En la última proposición simple Siempre nos tiene que salir intercalado Verdad, falso, verdad, falso ¿Ya? Después, resolvemos la tabla de verdad para la proposición compuesta Tenemos que hacer Q y negación de P Entonces, no podemos hacer Q y P Porque nos dice haga Q y la negación de P Entonces, primero negamos P Negación de verdad, falso Negación de falso, verdad Negación de verdad, falso Y negación de falso, verdad ¿Ya? Ahora sí hemos sacado el resultado de la negación Y el resultado de la negación lo ponemos debajo de este opinión ¿Lógicamente? ¿No? Finalmente, para sacar la conjunción de Q y la negación de P Unimos con la conjunción esta columna, la de Q Con el resultado de la negación de P Entonces, vemos verdad y falso ¿Los dos son verdad? Nos preguntamos ¿Q y la negación de P son verdad ambos? Verdad y falso, verdad y falso no son los dos verdad Por lo tanto, el resultado de la conjunción es falso Vemos en la segunda fila, verdad y verdad ¿Los dos son verdad? Entonces, el resultado es falso ¿Los dos son verdad? Entonces, el resultado de la conjunción es falso es el mismo valor de verdad de Q, sigue siendo el paso. Valor de verdad de P es el paso 2. Aquí vuelve a aparecer el mismo P, entonces es el mismo paso 2. La negación ya es el paso 3 y la conjunción es el paso 4, a manera de repasar. Ya jóvenes, entonces vamos a continuar. Aquí hay que me gustaría que lo hagan para practicar en los minutos que vamos a, que van a permanecer acá mientras voy a hacer el registro del biométrico. Copiátelo, saquenle una captura de pantalla, porque ahorita voy a pasar a explicarles la disyunción inclusiva, el O. Ya, les voy a explicar el O, o disyunción inclusiva. ¿Cómo tienen que hacer este ejercicio? Tienen que colocar M, es la proposición simple que dice mi mamá es. Entonces cada uno pone el nombre de su mamá. Mi mamá es Nancy, entonces yo voy a poner M, mi mamá es Nancy. T, el nombre de mi papá lo voy a colocar ahí. Mi papá es Vito. Mi amigo es Fernando, el mío. Ya no van a copiarse de mi amigo, no se van a copiar el de sus compañeros. Cada uno tiene su amigo que es distinto. Algunos tienen amigo imaginario. No vamos a juzgar eso. Mi hermano es Gonzalo. Yo vivo en pueden poner la calle. ¿Dónde vive? Uruguay. Mi nombre es Bernardo. Yo tengo 45 años. Falto que ponga el nombre de mi esposa y mi hija. Bien. Entonces con estos datos, con los de cada uno de ustedes, van a armar, aquí van a escribir P y M. Mi papá se llama Tito y mi mamá se llama Nancy. Lo que importa es el significado, no exactamente mi mamá es Nancy, mi papá es Tito, como robot. A ver, el significado es lo importante. Uno más aquí, Q y T. Q es mi amigo. Mi amigo es Fernando y T y mi nombre es Bernardo. ¿Ya? Ahí. Después estos en lenguaje simbólico para el ejercicio 3. Mi nombre es, obviamente estamos hablando de los nombres que han puesto aquí arriba. ¿Ya? Mi nombre es Bernardo y mi mamá se llama Nancy. Esto, el lenguaje simbólico va a ser T y M. Perfecto. Eso lo van a hacer al final de la clase esos últimos minutos. ¿Ya? Ahorita vamos a pasar a lo que es la disyunción inclusiva. Es la O. Es muy similar a la conjunción. Agarra dos proposiciones simples y las une a través de esa vesica que es el O. El O que conocemos. A ver, yo hoy desayuno pan o desayuno café o desayuno leche. ¿No ven? Hoy termino temprano o termino tarde la clase. Hoy me pongo pantalón o voy con bus. Está haciendo frío o me pongo bus. Es la O. Es la O. ¿Listo? El valor de verdad, el valor de verdad de la disyunción inclusiva de esa O que significa I.O. Puede ser la primera proposición simple o puede ser la otra o pueden ser las dos. Hoy tomo café o tomo leche o tomo café con leche. ¿Ya? Entonces, para que sea verdad la disyunción inclusiva, esta O, basta que unita de las dos sea verdad y ya se cumplió. Hoy tomo leche o café. Tomo leche. Entonces, ya tomé una. ¿Ya? Hoy me pongo buzo o me pongo pantalón. Me pongo buzo y ya salí bien, ¿no? No voy a salir con calzoncillos. Y algunas veces no me voy a poner poner buzo y pantalón encima a menos que haga mucho frío. Ahí ya está calza nos ponemos los nombres, ¿no? Se llama escopeta. No sabía eso cuando era soltero. Cuando me casé decía mi esposo a mí que poner eso. Antes temblaba y ahora en invierno ya no tiembla. Es el beneficio de cazar. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos jóvenes. Me gustaría que los veamos. ¿Y quiénes se animan a decirme estos tres ejercicios para que los vean? A ver. ¿No? 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 ¿Otro que no ha participado? ¿Usted había participado? ¿Ya? ¿Y luego? ¿Quién? A ver. ¿Ya? ¿Su apellido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Ya? ¿Qué? No todos están participando todos los días así que yo al final voy a ver voy a hacer un balance pero por lo menos traten de participar. ¿Ya? Obviamente hoy van a participar diez. Mañana quiero que participen otros diez y así para que todas las clases se empiecen para lanzar a ver una dama primero. Aquí. ¿Ya? 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 Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Cómo se construye la tabla de verdad? Y les voy a buscar el ejemplo de cómo se construye la tabla de verdad que están aquí y la tabla de verdad y la tabla de verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las tareas son de dos minutos, miren, cóquense, sáquense una captura, por favor, sáquense una captura, yo escribo de esta proposición. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ni siquiera una verdad, entonces el resultado es falso, ¿ya? Aquí vamos a terminar entonces, soy joven, voy a... No, 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 no. No, no, no.